Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido, ahora si comenzamos. Por la mínima diferencia, Toluca FC se impuso a Veracruz en duelo copero y avanza octavos de final como líder del grupo 4. Anotación de William Da Silva sirvió para que los Diablos Rojos tomaran un triunfo en su visita a los Tiburones Rojos de Veracruz, en el Luis Pirata Fuente, partido pendiente de la jornada 3 del torneo de la Copa MX. Con lo que Toluca FC concluyó la fase de grupos con paso perfecto y se instala en octavos de final, avanzando como líder del grupo 4. Los toluqueños tuvieron la posesión del esférico, dominaron gran parte del primer tiempo, pero no consiguieron reflejarlo en el marcador, intentaron con tiros de media distancia, pero también tuvieron opciones importantes, dos de ellas a cargo del juvenil Oscar Millán. En la primera, el canterano tuvo un mano a mano, Edgar Hernández aguantó hasta el último momento para atajar y mantener en cero su meta. Al minuto 44, Millán realizó la jugada individual y entre dos defensores de Veracruz, realizó el disparo cruzado que salió apenas desviado, muy cerca del palo izquierdo. En el segundo tiempo, Veracruz ganó impetu y peligrosidad, con buena recuperación de balón. Pisó constantemente en el área de los Diablos, al minuto 55, Gabriel Peñalba consiguió enviar el balón al fondo de las redes, pero estaba en fuera de lugar, por lo que la acción fue anulada. Toluca estuvo cerca de sorprender. Kevin Castañeda recibió el balón de Millán para un avance por la izquierda, antes de entrar al área, Castañeda se acomodó para disparar de derecha. Edgar Hernández desvió apenas para que el balón pegara. No obstante, llegó el momento para que los Diablos dieran el golpe, en efectivo contragolpe. Canelo impulsó a Gigliotti, quien avanzó por izquierda y puso el servicio al área, donde llegó preciso William da Silva para tocar a la salida de Edgar Hernández y poner el 0-1 al minuto 69. Gigliotti pudo marcar el segundo, pero su remate impactó al travesaño. Aún con tiempo, Veracruz buscó la reacción, pero ya no le alcanzó, con lo que le cedió los puntos al bando de los Diablos, y esto dijo Ricardo Lavolpe. Los Diablos Rojos del Toluca cumplieron el objetivo en Copa MX, con la conquista del triunfo 0-1 sobre Veracruz, para cerrar su participación en la fase de grupos, con lo que el equipo está en muy buena posición para pelear el título en esta justa. Si bien, en la Liga MX sigue quedando a deber, aceptó el director técnico Ricardo Lavolpe. Era importantísimo lograr los 12 puntos dentro de la Copa, porque eso te da una gran posibilidad. Hoy, como que no le tomas a la Copa la seriedad de vida, y en semifinales y finales, todos se acuerdan de la Copa, el equipo lo entendió. Teníamos que sacar los 3 puntos acá para quedarnos en buena posición, porque sabemos que después, recibes en casa. En Copa hemos logrado un objetivo importante, aunque sabemos que en la Liga aún quedamos a deber, declaró la estratega. Lavolpe aseguró que los Diablos seguirán trabajando, corrigiendo errores, aunque también en ocasiones ha afectado el factor suerte. Como en el caso de jugadores que han sufrido lesiones, como el juvenil Alan Medina y Diego Rigonato, y la racha que al inicio generó nerviosismo en el plantel. Ya en las últimas fechas empezó a sumar, a sumar, y tampoco ha sido derrotado. Quizás nos faltaron triunfos y los empates como que no los tomas mal, pero hay que seguir trabajando, dándole al equipo ese trabajo colectivo que nos ha hecho falta. Nos ha faltado hacer goles en ocasiones que la hemos tenido para cambiar el trámite del partido. Muchas veces hemos tenido las opciones más claras, no las conviertes y en un contragolpe te hacen un gol, explicó. Resta a los Diablos disputar 5 encuentros que se traducen a 15 puntos, y aunque es difícil tener cosecha perfecta, Lavolpe dijo que si hay que apuntar a terminar en lo más alto, y aprovechar también lo que se ha logrado en el torneo copero. Estamos en la copa para poder pelearla y vamos a recibir, solo un equipo puede quedar arriba de nosotros. Y eso si golea, es el Monterrey, el equipo está trabajando, muy unido. Fue partido difícil ante un equipo que está desesperado por un triunfo para romper su racha, nadie te regala nada. Estamos trabajando, concluyó el argentino. Y estas serían las posibles bajas para el Toluca FC en el siguiente torneo. Está de más evidenciar la mala temporada del equipo del Toluca FC, pero todos nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué necesitan los rojos para mejorar su juego? La pregunta es buena, ni el técnico Lavolpe ha podido encontrar la respuesta indicada. Tiene un buen plantel, faltan algunos huecos, pero no hay duda que hay jugadores que pueden dar lo mejor de sí y demostrar su talento. Lamentablemente para la escuadra mexiquense, ya no hay más tiempo para poder reivindicarse. La afición y la directiva están hasta el cuello de excusas y de oportunidades dadas a este equipo. El Toluca no está acostumbrado a perder de esta manera y se espera que se tomen cartas en el asunto para la siguiente temporada. Cabe destacar que si se quiere tomar una decisión en la plantilla, cuerpo técnico y hasta en la directiva, se debe de realizar ya. Recordemos que una de las consecuencias de este mal torneo es la falta de planificación. Un claro ejemplo fue la llegada de refuerzos en la jornada 5 de la apertura 2019. Hay una amplia lista de los jugadores que podrían irse para la siguiente temporada. Sin olvidar que todo depende de quién se quede o tome el mando en el cuerpo técnico. Aquí te compartimos algunos jugadores de los que probablemente ya tengan un pie fuera de la capital mexiquense. El Puma vino a México con facha de goleador en el fútbol de Argentina. Una de las razones por la que fue fichado, sin embargo, en el fútbol mexicano, jugó 28 partidos y alcanzó apenas 6 goles, dejando un mal sabor de boca a todos. No corre, no tiene olfato goleador y nunca se le vio amor por la camiseta. Cabe destacar que es el elemento más caro del club. Costó 2.5 millones de dólares, donde no hay ningún retorno de inversión. Número 2. Federico Mancuello. Uno más de los refuerzos que llegaron al Toluca fue Mancuello, que nunca logró adaptarse al fútbol mexicano y su dinámica. Lo más rescatable que tuvo fue su buen toque. Lo recordamos con el golazo que metió en CU. Número 3. Jonathan Maidana. El Kratos argentino, sin duda, es un defensa inigualable. Nadie lo duda por su experiencia y garra con el River, donde fue multicampeón. Lamentablemente, el central ya no está en óptimas condiciones para defender con velocidad en la cancha. Demostró que siempre quiso dar todo, pero el cuerpo no responde de la misma manera. Número 4. Diego Rigonato. El traído a México desde los Emiratos Árabes Unidos, venía con un buen cartel para ocupar un lugar que le hacía muchísima falta al equipo. Sin embargo, no ha rendido como se quisiera en la cancha. Le ha costado mucho trabajo acostumbrarse a la altura y rapidez del fútbol mexicano, y no se le ha visto regate ni desborde. Las características más importantes para un extremo. Se pone en duda su permanencia, pero no se descarta que permanezca en el club por el corto tiempo que lleva. Número 5. Fernando Tobio. El argentino y defensa central del Toluca necesita una renovación. Desde que se fue al paraguayo, Paulo da Silva, no hay un líder que forme solidez para los choriceros. Es por ello que el puesto de Fernando Tobio peligra. No olvidemos que su competencia es Maidana, Mora, Luis Donaldo y Gastón Sauro, por lo que es más probable que salga del equipo. Número 6. Richard Ruiz. El defensa lateral no ha tenido mucha participación desde que llegó a la capital mexiquense. Cuando ha jugado se le han visto cosas buenas, pero tampoco sorprendentes. El bigotón le dio varias oportunidades para demostrar su talento. Sin embargo, también la Volpe está en la misma situación, pues parece que vendría su salida. No cabe duda que los únicos que toman la decisión de mantener o reemplazar a un jugador es la misma directiva. La afición espera que se tomen las decisiones correctas en el tiempo indicado para volver a pelear por los primeros puestos en la Liga MX, como nos tienen acostumbrados. Motivado tras marcar con la selección Sub-20, Luis Hernández destacó que los Diablos seguirán aspirando a la liguilla en recta final de la apertura 2019. Los Diablos Rojos del Toluca seguirán aspirando a la liguilla en la recta final de la apertura 2019 de la Liga MX. Destacó Luis Cuicho Hernández, quien reportó este miércoles con el equipo, motivado luego del trabajo con la selección nacional Sub-22, con la que marcó un gol ante Argentina. Sobre el trabajo realizado con el tri rumbo a Juegos Olímpicos, Hernández señaló, Estoy muy emocionado por el gol y por las convocatorias. La verdad, estoy muy contento con el equipo, que a final de cuentas, desde aquí es donde se perfila para la convocatoria. Me han ayudado bastante a mejorar y hacer las cosas bien. El juvenil se dijo consciente de que el trabajo debe continuar para mantenerse en las convocatorias del combinado nacional. Siempre hay que trabajar en el club para volver a la selección. A final de cuentas, estoy ya enfocado al 100% con el club y hacer las cosas lo mejor posible, hacer las cosas de la mejor manera para seguir yendo a la selección. Hernández reconoció que una de las claves para su llamado al tri ha sido la confianza que le ha dado el entrenador de los Diablos, Ricardo Lavolpe, y el aprendizaje con el equipo. Enfocándose en la actualidad del equipo, Luis Hernández señaló que aunque el panorama luce complicado, los Diablos están enfocándose en la liguilla. Al final de cuentas, aún no estamos muertos, tenemos que hacer un cierre perfecto y estamos trabajando para así obtenerlo, expresó. Y esto dijo William Da Silva. El cierre de la apertura 2019 depara a los Diablos Rojos 5 partidos complicados, pero William Da Silva advirtió que tampoco nos espanta. Y tanto en casa como en calidad de visitante, Toluca FC buscará hacer que la playera pese. De inicio, el brasileño destacó que los Diablos han trabajado fuerte en las últimas semanas, entre la pausa en la liga y el descanso programado para el equipo, pues la idea es seguir mejorando. Hemos mejorado de lo que arrancamos el torneo, pero todavía falta mucho. Como dijo el profe, y creo que el grupo está con él, ese tema de que son 5 finales, hay que sacar el orgullo, hay que cerrar de la mejor manera posible. Todavía quizás las cuentas nos dan con esos 5 partidos para avanzar. Vienen partidos complicados, pero tenemos la conciencia que podemos hacer mejor las cosas. Los Diablos se miden en casa a Pachuca, visitan a Tigres, reciben a Chivas, de visita enfrentan a León y cierran en casa frente a Santos. Pero a pesar de lo complicado del calendario, Da Silva advirtió, un equipo como Toluca no tiene que temer en ninguna cancha que salga a jugar. Yo, el tiempo que he estado acá y lo que conozco de este club, la historia es que siempre toda cancha que piso, siempre peso. Entonces, nosotros sabemos que hay partidos difíciles de visita, pero tampoco nos espanta. Respetamos, sí, tenemos el respeto por esos rivales, pero vamos a llegar a esas canchas portando una playera que pesa mucho también. Esa historia también vale, se cuenta. Los momentos quizás, para nosotros no son de los mejores, pero la historia del club no se echa a perder por lo que hicimos hasta el momento. Entonces, no importa la cancha que vamos a pisar, tenemos que hacer pesar esta playera como ha pesado todos estos años, agregó. Da Silva señaló que los Diablos están en deuda con la afición, que siguen manifestando su apoyo al equipo, pero también exigen. El torneo pasado no alcanzamos a calificar, este torneo lo tenemos muy complicado. Es posible, pero lo tenemos muy complicado, así que hay que seguir echando ganas y sumar la mayor cantidad de puntos a ver qué sucede al fin del torneo. Pero sí nos sentimos en deuda. En la copa lo hicimos bien, para muchos la copa no sirve, pero cuando arranque los cuartos, cuando arranca la semi, ahí empieza a valer algo. Pero tenemos una deuda muy grande con nuestra gente, que siempre nos ha apoyado. Entonces, hay que cerrar bien por ellos y por nosotros. Subra yo. Subra yo. Subra yo.